Música Quien les habla, Gerald Primaester, da la bienvenida a sus televidentes, invitándoles a reflexionar en las maravillas y misterios de la creación. En el mundo entero, en todos los continentes y en muchas islas del mar existen volcanes. De hecho, algunas islas volcánicas son islas volcánicas. Algunos han permanecido inactivos por cientos o miles de años. Y hablamos de volcanes apagados o extinguidos, mientras otros han manifestado su actividad en tiempos históricos, con erupciones de lava, ceniza o rocas, fuentes termales y fumarolas. Y hablamos entonces de volcanes activos. Se conocen más de 500 volcanes activos, de los cuales 10 de ellos son considerados los más importantes. Así tenemos, en África, el Kilimanjaro, ubicado en Tanzanía. En Asia, Indonesia, el Krakatoa y el Tambora, en Sumatra. En Japón, el volcán Fuji, considerado el que posee el cono más perfecto entre los volcanes. En Italia, es el Vesubio, y en Sicilia, el Etna. En Estados Unidos de América, el volcán Santa Elena, que es uno de los 13 activos del territorio. En las islas Hawaii, el Kilauea y el Mauna Loa. En México, el Popo Catepetra. Volcanes activos se encuentran en otros países también. En Chile, el Ojos del Salado es el volcán activo más grande del mundo. Y al mismo tiempo, representa la mayor altura de los Andes chilenos, con 6.893 metros. Y ya que mencionamos a Chile, digamos también que dos de los volcanes más activos de Sudamérica se encuentran allí. Son el volcán Yaima, con un registro de 49 erupciones. La última, el año 2009. Aunque una fumarola sale en forma permanente. El otro volcán activo es el Villarrica, con 65 erupciones históricas. La última, en 1984. Su cono casi perfecto es observado desde los lagos Villarrica y Calafquén y de otros muchos lugares. A casi 1.200 kilómetros al sur de la capital de Chile, hay un volcán que comenzó sus actividades el año 2008. El pueblo de Chaitén, ubicado a solo 10 kilómetros de distancia, fue despertado por la erupción de un volcán que ha sido llamado del mismo nombre, Chaitén. Su actividad fue intensa por algunos meses, lanzando toneladas y toneladas de cenizas al aire y causando destrucción de plantas y animales. Renovó su acción a principios del año 2009 y ha seguido con una menor actividad. Cuando el cráter de un volcán tiene algunos kilómetros de diámetro, hablamos de caldera. Ya hemos mencionado la caldera del Parque Yellowstone en Estados Unidos. Muy cerca del límite con Argentina, en la octava región de Chile, se encuentra un volcán llamado Copahue, el cual tiene una caldera de 8 kilómetros de diámetro. Y en el Cerro Galán del noroeste de Argentina, una caldera como el Ipse, tiene 34 kilómetros de diámetro. La ciudad de Potosí, en Bolivia, está en el borde de una caldera. La caldera del Parque Yellowstone en los Estados Unidos, tiene, como ya habíamos mencionado, 72 kilómetros de largo y 48 kilómetros de ancho. Hablar de volcanes trae a nuestra imaginación cerros en forma cónica, con su cráter en la punta, punta que aparece Roma. Pero esto no siempre es así. De los más de 2.900 volcanes existentes en Chile, la gran mayoría apagados, se los conoce como cerros o nevados. Por ejemplo, el nevado de Longaví y el volcán Michin Maguida. En otros volcanes, la punta es bastante aguda, como se observa en el volcán Puntiagudo, cuyo nombre deriva de esta particularidad. Tantos volcanes que adornan el paisaje de Chile, junto a los muchos lagos que los acompañan, hace de este país un lugar muy especial, digno de visitar y gozar. No siempre los volcanes se ven en las cordilleras. En los océanos del mundo hay muchas islas que son volcanes. Las más conocidas son las islas Hawái, las islas Galápagos, la isla de Pascua, todas en el océano Pacífico. Islandia en el océano Atlántico. Y de vez en cuando surgen nuevas islas por acción volcánica, como sucedió al sur de Islandia, donde surgió la isla Cersei. La isla de Pascua, ubicada en el océano Pacífico, a 3.672 kilómetros de Chile, es de forma triangular. Tiene tres volcanes, uno en cada esquina. Los volcanes son el volcán Poique, el rano Cao y el rano Agraracú. Entre ellos se encuentran 70 cráteres. Lo que hace muy particular a la isla de Pascua son los Moais, estatuas gigantes hechas de lava volcánica obtenida de esos cráteres. Si en Chile vamos de norte a sur, notaremos que en general, en la zona norte, los volcanes pasan los 5.000 metros de altura y uno llega cerca de los 7.000 metros. Dos volcanes en esta zona, el Socompa y el Parinacota, tuvieron en el pasado una erupción que colapsó el cono, produciendo una avalancha que dejó material volcánico en una extensa zona. En la zona central de Chile, donde está la mayoría de los volcanes activos, los volcanes tienen alturas que van entre los 2.000 y 5.000 metros. He tenido el privilegio de ascender hasta el cráter de los volcanes Chillán y Antuco, que se ubican en la zona central de Chile y con alturas de 3.000 metros. Desde ese lugar, la vista de la cordillera de los Andes es espectacular, dando la sensación de estar más cerca del cielo. Siento que la cordillera de los Andes se extiende por el oeste de toda Sudamérica y forma parte de seis países, los volcanes se multiplican. Mencionaremos solamente algunos de cada país. En el límite entre Argentina y Chile, destacan los volcanes Lanín y Tronador. Este último debe su nombre a que grandes trozos de hielo se desprenden periódicamente, produciendo un ruido ensordecedor cuando caen al vacío y chocan al fondo del precipicio. Del Perú, deseo destacar dos volcanes. El Misti, que se eleva en todo su esplendor frente a la ciudad de Arequipa, en el suroeste del país. Y el Huascarán, imponente volcán del cual en el año 1970 se desprendió un gran glaciar que cayendo sobre un lago hizo rebalsar agua que arrastró lodo, el cual sepultó la ciudad de Yungay con varios metros de espesor, muriendo unas 20.000 personas. Siguiendo la cordillera de los Andes hacia el norte de Sudamérica, encontramos en Ecuador dos respetados volcanes. Son el Cotopaxi, solo a 75 kilómetros de Quito, su capital, y el Pichincha. Y llegando al noroeste de Sudamérica, estamos en Colombia, donde hay 14 volcanes activos, como lo son el Galeras y el Nevado del Ruiz. América Central está sembrada con 88 volcanes en una hilera que va desde Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. De ellos, 44 son activos. Les invito a buscar y ver algunos de estos impresionantes volcanes de Centroamérica presentados en el Internet. Los volcanes son fascinantes, si usted toma tiempo y los observa. En el mar Caribe, al norte de Sudamérica, en las llamadas Antillas Menores, hay dos islas con sus volcanes. En la isla Guadalupe, el volcán La Azufrera, y en la isla Martinica, el monte Pelé, cuya erupción en el año 1902 fue responsable de la muerte de más de 30.000 personas y la destrucción de las ciudades en piedra. Hemos venido hablando de volcanes ubicados en la cordillera de los Andes, en Sudamérica. Luego a lo largo de Centroamérica, y ahora vamos a Norteamérica. En el sur de México se encuentran tres destacados volcanes, el Chichón, cuya explosión en 1982 lanzó ceniza y gases volcánicos a 25 kilómetros de altura, formando una nube de fino material y pequeñas gotas de ácido sulfúrico que en pocos días se extendió alrededor del mundo. El Paricutín, que surgió en un campo de maíz en el año 1948 y que alcanzó varios cientos de metros de altura, y en el centro de México, a 55 kilómetros al sureste de la Ciudad de México, cerca de la ciudad de Puebla, está el Popocatepetl, que tiene 5.500 metros de altura y grandes glaciares. En los Estados Unidos de América, específicamente en California, se encuentra la cordillera Cadena de Cascadas, donde se ubican sus más famosos volcanes. El 18 de mayo de 1980, la erupción del volcán Santa Elena atrajo la atención mundial por su destructora explosión, que arrancó parte del cono volcánico y destruyó todo a su alrededor. Hasta ese año, ningún otro volcán había sido observado mientras colapsaba. La avalancha que produjo sacó como compala unos 3.8 kilómetros cúbicos de rocas, dejó un anfiteatro de 600 metros de profundidad y 2 kilómetros de ancho. Se estima que perecieron 11 millones de peces, 27.000 chochas, 11.000 liebres, 6.000 venados de colaneira, 5.200 alces, 1.400 coyotes, 300 linces, 200 osos negros, 15 pumas y 57 personas. Al sur del estado de Oregón está lo que fue el volcán Mazama, que explotó con tanta fuerza que perdió gran parte de su cono y dejó una hermosa caldera de 9 kilómetros de diámetro, con un lago en su interior. Otros volcanes de la cadena de cascadas son los espectaculares Montes Baker, Rainier, Lassen y Shasta. Los volcanes embellecen los paisajes del mundo, pero también producen mucho dolor. La promesa de Dios es que cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Que Dios nos ayude para verlas. Sí, yo quiero estar allí en el cielo, quiero ver las bellezas incomparables con las grandes bellezas que tenemos en el mundo hasta hoy. Que Dios nos ayude para que lo logremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!